hola a todos bienvenido a amartv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulusoy y hazal kaya antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos no quiero avergonzar a hazal declaraciones sorprendentes de kagata y ulusoy introducción kagata y ulusoy uno de los actores más guapos de turquía saltó a la agenda como una bomba con las declaraciones que hizo recientemente el famoso actor llamó la atención con las confesiones que hizo sobre hazal kaya durante una entrevista sin embargo estas declaraciones de kagata y ulusoy provocaron un gran debate en el mundo de las revistas aquí están los detalles 1 declaraciones de kagata y ulusoy hechos detrás de la entrevista la última entrevista de kagata y ulusoy está llena de confesiones sinceras sus declaraciones especialmente sobre hazal kaya tuvieron una gran repercusión en los medios ulusoy declaró que no quería avergonzar a hazal e hizo declaraciones sobre algunos eventos que habían vivido en el pasado el vínculo entre el y hazal kaya kagata y afirmó que conocieron a hazal kaya en el set de una serie de televisión hace años y que se formó un fuerte vínculo entre ellos en ese momento sin embargo afirmó que este vínculo no iba más allá de la amistad y que nunca quiso avergonzar a haz al regrets en la entrevista kagata y ulusoy explicó que lamentaba algunos de los eventos que vivió con hazal kaya y como estos arrepentimientos lo afectaron expresó los errores que cometió especialmente en su juventud y afirmó que pensaba que estos errores tuvieron un impacto negativo en hazal 2 reacción de los medios repercusión en el mundo de las revistas estas declaraciones de kagata y ulusoy despertaron una amplia repercusión en el mundo de las revistas muchos programas de revistas y periódicos publicaron estas declaraciones en sus titulares mientras que algunos comentaristas argumentaron que las declaraciones de kagata y eran sinceras otros afirmaron que eran puramente un esfuerzo de relaciones públicas reacciones en las redes sociales los usuarios de las redes sociales se dividieron en dos acerca de las declaraciones de kagata y ulusoy si bien algunos usuarios apoyaron a kagata y otros argumentaron que no debería avergonzar a haz al kaya 3 la reacción de haz al kaya el silencio de haz al después de las declaraciones de kagata y ulusoy todas las miradas se dirigieron a haz al kaya sin embargo haz al no hizo ninguna declaración sobre este tema y guardó silencio en sus cuentas de redes sociales si bien esta actitud de haz al fue interpretada por algunos como una respuesta fría a los hechos otros pensaron que haz al tenía dificultades para aceptar esta situación que dice el círculo cercano de haz al según la información obtenida del círculo cercano de haz al kaya haz al estaba perturbado por estas declaraciones sin embargo no quiere darle mucha importancia a este tema y le inquieta la intensa atención de los medios 4 relación entre kagata y haz al dinámica de la relación del pasado al presente la relación de kagata y haz al desde el primer día que se conocieron ha sido uno de los temas de los que se habla con más frecuencia en los medios el éxito de la serie que protagonizaron juntos fortaleció el vínculo entre los dos y este vínculo provocó frecuentes especulaciones en el mundo de las revistas rumores y hechos la amistad entre ambos también ha sido objeto de rumores de amor de vez en cuando sin embargo ninguno de estos rumores ha sido probado y el dúo siempre ha negado estas afirmaciones estas últimas declaraciones han vuelto a poner en la agenda rumores del pasado 5 que pasará en el futuro podría haber un proyecto entre el dúo en el el mundo de las revistas es motivo de curiosidad si kagata y haz al volverán a trabajar juntos en un proyecto mientras los fanáticos esperan con entusiasmo un proyecto en el que el dúo participará juntos se desconoce qué decisión tomarán ambos actores sobre este tema comienza una nueva era en la revista podrían estas declaraciones de kagata y ulus hoy ser el comienzo de una nueva era una nueva era en el mundo de las revistas esta cuestión que se debate con frecuencia en los medios de comunicación parece quedar clara en los próximos días 6 resultado las declaraciones de kagata y ulus hoy sobre haz al kaya crearon un gran impacto en el mundo de las revistas y parece que se hablará de este incidente durante mucho tiempo la sinceridad y el arrepentimiento de ulus hoy provocaron diferentes comentarios en los medios y redes sociales sin embargo sigue siendo una cuestión de curiosidad cómo reaccionará haz al kaya ante esta situación queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós no